Un tren de carga con 200.000 litros de ácido sulfúrico se descarriló en la región de Queensland, Australia. Las autoridades decretaron una zona de exclusión de 2 kilómetros alrededor del lugar del desastre, afectado también por fuertes precipitaciones. Una fuga menor con alquímico se detectó, así como un derrame de combustible diésel. La empresa ferroviaria investiga las causas del accidente.